Muy buenas chicos, bienvenidos Bueno la verdad que estoy muy feliz El día de pues estamos nuevamente En Among Us, pues ya no va a ser en directo Va a ser en vivo normal En este momento estoy con mis amigos Que es Castiel de Cel, está aquí en mi apartamento Solo que es que está en otra parte por allí Pues para que no se den cuenta Si yo soy el impostor También está pues la novia de él, también está mi novia En estos momentos, ellos están dispersos En la casa, así que pues ninguno va a saber Quien es el impostor Y bueno chicos, no siendo más Vamos a echar una partidita, vamos a tan solo jugar de A4 O sea que solo va a haber un impostor Va a estar buenísimo, espero que siempre me estén apoyando En estos fantásticos videos Para seguir saliendo adelante en el canal Y bueno, siendo más, vamos a darle al Among Us Bueno chicos, ya estamos en este momento Nosotros cuatro Así que pues vamos a empezar Una vez iniciemos Recuerden que tenemos que quedarnos callados No podemos decir quien es el impostor o va a esto No podemos dar pistas Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle Y duro Cuatro Tres Dos Uno Vamos a ver quien es el impostor Vamos a empezar callados A ver quien es el impostor A ver quien es la belleza que nos va a dañar el rato Creo que algo importante que debemos hacer Es poner un poco más rápido los personajes Ahí me he desconectado chicos del Discord Creo que algo importante que debemos hacer Es poner más rápido los personajes Los muñecos Ya que pues como podrán notar Está un poco lento Vamos a ver A ver este quien es Pero que puede ser el impostor chicos Puede ser el impostor ¿Quién será? Uy me pucha, que peligro Callados, callados Vamos a ver Te voy a tener mucho cuidado chicos La verdad no sé quien puede ser el impostor Esto es delicadísimo Es un juego de mucho cuidado Debo de decirlo Vamos a ver que estarán haciendo Castiel Mira esta Esta Angélica Vamos a tener cuidado De pronto no sea una trampa Jajaja 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 Ay no se dio cuenta ninguno Que llora el impostor Ninguno se dio cuenta Que llora el impostor Ah me botó Lo botó de la sala Voy a darle replay Y esperar si aparece Favorísima chicos No se dieron cuenta para nada O sea la verdad que fue muy entretenido Porque primera partida Y yo fui el impostor Vamos a ver como nos van a segunda partida Voy a ponerle más rápido Si Recarga de emergencia Es que no se viene eso Visión Velocidad Ah ya ya velocidad ¿Qué tal así? ¿Así está bien? ¿Qué se salió? Bueno chicos Vamos a la segunda partida Vamos a ver como nos va Ok 5 4 3 2 0 Me vas a conectar en la llamada Discord Para que no me escuchen Aunque tal vez Probablemente Como están cerca Me han escuchado Vamos a ver ¿Quién es el impostor ahora? Anteriormente La primera vez me tocó a mí Si me toca nuevamente Quillar a alguien Un chico no he encontrado a nadie Vamos a ver Es el impostor Perfecto No se puede confiar en nadie No se puede confiar en nadie No se puede confiar en absolutamente nadie Vamos a ver Vamos a ver como nos va En este momento parece que yo no me escucha Por eso espero Está el cadáver No lo han visto Vamos a ver ¿Quién está por aquí? Nadie Fantasmitas Nadie importante Vamos a ver Ahí la tengo para matar Hasta la vista Baby No Otra vez Hay que matar Otra vez Yo me tocó a mí Estuvo buenísima Bueno Dale replay ¿Listo? Vamos por la tercera A ver Ahora a quién le toca El impostor Listo El código es Bueno chicos, vamos a la tercera partida A ver como nos va Bueno, va a estar interesantísimo Vamos a conectarme al Discord ¿Quién es el impostor esta vez? Hemos cambiado de mapa Pues para que no sea tan repetitivo No tengo ni idea ¿Quién puede hacer? El mapa no lo conozco Bueno chicos, yo por ahora como que me voy a estar Vamos a hacer las misioncitas A ver como nos va por aquí Tenemos una misión De cargar datos, creo que sí Sí, cargando los datos No sé en qué consiste esa misión La verdad, algunas que las desconozco Por no decir que todas Bueno, yo como estoy muerto Yo no puedo decir absolutamente nada Recuerda que, o sea El que esté muerto Tiene que estar callado ¿Listo? O sea, pues obviamente No estoy diciendo quién es Pero para que quede claro Porque no tendría gracia el juego ¿Sí? Ah, qué belleza Qué belleza Ninguno He yetado Chicos Sigue Sí, en este momento Se pone complicado Porque No se puede hacer nada Y bueno chicos La verdad que Estas partiditas del Among Us Estuvieron buenas Tuvimos que ahora hasta ahí Pues porque ya Tuvieron que irse los amigos Vamos a ver hasta aquí nomás Creo que fueron tres Cuatro partidas Creo Y bueno chicos Si quieren más gameplay De este estilo de Among Us Bueno, el gameplay que quieran No olviden Dejamelos en los comentarios Estaré siempre atento Leyéndoles todo su Pues todo lo que me quieran escribir También estaré comentando chicos Acerca del sorteo Apenas lleguemos A los dos mil suscriptores Así que por favor No olviden dejar la manito arriba Suscribirse al canal Porque una vez lleguemos A esta meta De tan solo dos mil suscriptores Estaré haciendo este Increíble sorteo De Periféricos Gamer Nah chicos Nos veremos Hasta la próxima Recuerden que les gustó Dale like Suscribirse Para más sorteos Siendo más Me despido Y hasta la próxima Chao Uy Subtitulado por Jnkoil